Nosotros habíamos visto este ejercicio, ¿No? ¿Se acuerdan? En el cual teníamos la función consumo, teníamos la función de ingreso disponible, teníamos la función inversión, teníamos la función gasto, teníamos el gasto del gobierno, los tributos, nivel de exportaciones, nivel de exportaciones, y con eso nosotros podíamos encontrar la función de la demanda agregada. Entonces, con la función de demanda agregada, ya nosotros teníamos las herramientas para encontrar la curva IS. Por otro lado, tenemos el nivel de producción, este factor de cien corresponde a la cantidad de dinero que existe, este es la, esta vendría a ser la oferta de la demanda agregada, con respecto a la tasa de interés, este es, es la cantidad de dinero que se decide invertir, eh, con respecto a, a los niveles de ahorro, ¿No? Eh, teníamos este, este, esta ecuación, y teníamos la, la masa monetaria. Ya, con estas, eh, con estas dos ecuaciones, logramos obtener lo que era la curva LM. Entonces, ¿En qué va a consistir el trabajo de investigación que van a hacer ustedes? Este trabajo de investigación lo vamos a presentar, ahorita estamos en la semana doce, si no me equivoco, trece, entonces ustedes lo van a presentar para la semana diecisiete, es decir, van a tener, eh, casi un mes para, para poder hacer este trabajo de investigación. Tienen tiempo, tienen tiempo, tienen tiempo suficiente para realizar el trabajito, un, hacer una buena, un, un buen manejo de datos, ¿No? Entonces, ustedes, ¿Qué es lo que van a hacer? En las cuentas nacionales, aquí les voy a poner, nuevo, a ver si ustedes, eh, me confirman, ¿Sí pueden ver el archivo nuevo? Sí, el archivo en blanco, ¿Sí lo pueden ver, ¿No? Ah, no, tal es el que ya está escrito. El que está escrito. Ya. Ya, a ver, déjenme acá poner, mejor voy a completar toda la pantalla. Ya, para que no me esté dando eso. Entonces, entonces, el trabajo de investigación. ¿En qué consiste? En que, eh, van ustedes a determinar la demanda agregada del Ecuador. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, se van a las cuentas nacionales a las cuentas nacionales esto lo encuentran en el Banco Central del Ecuador entran a la página web el ¿Qué? ¿Qué van a Ecuador? Me faltó la ¿Qué van a encontrar acá? Me pasé ¿Qué van a encontrar ustedes? La función de consumo ¿Cómo determinan la función de consumo? Porque esta ecuación dice ¿Cómo sacamos eso? Entonces, ¿Cómo van ustedes a determinar la función de consumo? Van a ir al ingreso disponible Van a ir a los datos del ingreso disponible ¿Sí? Que es nada más que el nivel de producción total menos el total de tributos Este es el ingreso disponible que tienen como tal Van De este de este ingreso disponible Van a tomar el valor de la inversión Ustedes lo que van a tomar las cuentas Estas cuentas Consumo Se las voy a hacer más sencillas Mejor Las variables que necesitamos son estas Voy a poner más Entonces ustedes van a determinar en las cuentas nacionales el consumo el nivel de consumo el nivel de inversión el nivel del gasto cada una de estas ecuaciones cada uno de estos valores y obviamente van a tener esto en un archivito de Excel Aquí les mandan ya que tienen el trabajo un trabajo final No sé si ustedes van a tener aquí Van a tener la demanda agregada Ustedes todavía no han visto la materia estadística o ya la vieron Ya han visto la materia estadística Lady ¿Ya han visto la materia de estadística? Bueno ¿No la han visto todavía? Bueno, no importa No No la han visto Ya no importa Entonces ustedes pueden hacer función del consumo Se van a tener aquí los datos, ¿no? Pero puede ser Sí, estamos viendo estadística ya este semestre Ah, ya ¿Y qué nomás han visto en estadística? ¿Qué nomás han visto? La media de dispersión La media de dispersión las tablas de frecuencia Ya, ¿qué más? ¿Qué más han visto? Partí El problema de Chebyssep Ya Siendo que es media de distribución normal ¿Qué más han visto? ¿Solo eso? 10 horas Hasta esa parte Ya No hay problema Entonces Ustedes lo que van a encontrar en el Banco Central son estos datos ¿Sí? Van a encontrar estos datos Y estos van a tener que son números Van a tener por ejemplo el consumo del año 2020 2020 el 2021 el 2019 perdón ¿Ya? Y van a tener una serie de datos ¿Sí? Entonces van a tener aquí ¿Ya? Entonces tienen Entonces este dato lo van lo van a distinguir ¿Ya? Una vez que tengan identificados estos datos van a tener el consumo van a tener que identificar el valor de la tasa de interés que se ha pagado van a tener estos datos Entonces una vez que tienen estos datos yo les voy a dar una fórmula para que ustedes calculen estas ecuaciones ¿Dónde está? Acá está Yo les voy a dar una fórmula para que ustedes calculen esta ecuación ¿Sí? Esta es una fórmula que les voy a dar Para calcular la inversión Esto también con la misma fórmula Yo les voy a dar una fórmula para que ustedes hagan este cálculo Ustedes lo que tienen que encontrar es esto ¿Sí? Esta base de datos Esto lo van a encontrar Lo van a hacer de manera trimestral De manera trimestral Van a buscar cada uno de estos valores consumo, inversión, gasto exportaciones, importaciones Y en la próxima clase les doy la fórmula que no la tengo aquí Y se las doy Calculan esto Son estas dos ecuaciones ¿Qué otras fórmulas necesitan? Este ingreso es disponible Este de aquí si es directamente que ustedes tienen que encontrar Entonces aquí tienen que determinar el nivel de impuestos y el nivel de la producción Entonces estos valores ustedes tienen que encontrarlos Esto lo encuentran en la página del Banco Central y por el otro lado Eso es para encontrar la demanda agregada Para encontrar la oferta agregada ustedes se van a la misma página del Banco Central van a identificar lo que es esta variable ya la tienen Vamos a partir de que estamos en un equilibrio Entonces como ustedes ya tienen esta función del de lo que es la producción entonces a la función de producción le hacen ya esta parte de de momento les voy avanzando esta partecita de acá para que vayan avanzando que ya con esto tienen tienen bastante el para la otra clase les voy a dar la fórmula para que calculen ustedes esto o el procedimiento entonces ustedes ahorita vayan pueden hacer esto lo pueden hacer en grupo de máximo cinco integrantes máximos cinco integrantes esto lo pueden hacer en grupos de máximo máximo cinco integrantes cuál va a ser la diferencia de un grupo entonces aquí voy a poner el grupo uno va a trabajar con los datos mensuales el grupo dos va a trabajar con los datos trimestrales el grupo tres va a trabajar con los datos anuales el grupo cuatro va a trabajar con los datos trimestrales entonces van a trabajar de esta manera esta es la diferencia entonces van a empezar para que ustedes vayan avanzando con el trabajo de investigación van vayan avanzando con el encontrando estos datos esto lo van a encontrar como les dije en el banco central del ecuador 2020 hasta el año dos mil ¿no? y seguimos hasta el año desde el año hasta el año desde que estamos en dólares ¿sí? este dato lo van a trabajar un grupo lo va a trabajar mensualmente otro grupo lo va a trabajar trimestral otro grupo lo va a trabajar anual y otro grupo lo va a trabajar semestral entonces lo primero que van a tener que hacer es calcular esto encontrarlo de ahí lo segundo que le doy es esta fórmula para que ya con esto puedan encontrar la demanda agregada y les tengo que indicar cómo van a calcular la función de la oferta eso para el trabajo final que van a presentarlo una semana antes de la semana de examen es decir en la semana quince ese día sería para el día martes de la semana quince estamos ahorita en la semana trece entonces para esa fecha ustedes el primer es el primer día de clase que tienen que presentar este trabajo para ese día que ustedes lo presentan de qué es lo que van a hacer es van a identificar el equilibrio el equilibrio en que le voy a poner ISLM del ecuador van a identificar el equilibrio y van a explicar van a explicar el que ocurre actualmente con los distintos escenarios este cargo ocurre actualmente con los distintos escenarios que podrían suscitarse en política económica recuerden que cuando hablamos de política económica cuando hablamos de política económica nos estamos refiriendo a la política fiscal política monetaria ¿no? el tema de lo que es devaluación no aplica van a van a asumir o sea van a a interpretar la figura como una estructura de tipo de cambio fijo ¿sí? sabemos que no tenemos no tenemos en realidad una estructura de tipo cambio fijo pero vamos a vamos a hacer a partir del de que del supuesto de que estamos trabajando con un tipo de cambio completamente rígido ¿no? entonces esto es lo que van a hacer ustedes en el trabajo de investigación ya les voy a cargar la asignación se las voy a hacer por la asignación se las voy a cargar por parte no va a tener una sola asignación entonces la primera asignación que ustedes deben hacer o sea la primera tarea va a ser en que ustedes presenten ¿qué tal? buenos días presentar la los datos del obtenidos en el banco central esa es la primera asignación la segunda asignación que ustedes van a hacer es los cálculos cálculos que obtuvieron para encontrar la IS hola ¿qué tal? la curva IS LM y la tercera asignación que es la asignación final es ya todos los análisis todos los análisis sí ahí van a hacer todos los análisis respecto a lo que dice la teoría económica ¿no? según aquí cuando vayan a hacer el análisis ustedes deberán especificar si trabajan con una economía keynesiana o clásica ¿ya? deben especificar si trabajaron en una economía keynesiana o una economía clásica y la razón por la cual consideraron que es clásica o keynesiana ¿ya? y este estas tres asignaciones serían el equivalente a la lección ¿sí? ¿estamos bien? y de ahí lo que tendremos ya es el examen ¿están de acuerdo? o también tendríamos el otro componente de la lección además de eso ¿me escuchan? ¿sí me escuchan? lección escrita buenos días lección escrita o sea si si hacemos esto no hacemos la lección escrita eso quiere dar a entender no yo les estoy diciendo hacen esto solamente o hacen esto y la lección solo eso pues solo esto ya entonces si van a hacer esto solamente tiene que ser un buen trabajo porque lo lo voy a revisar al detalle ¿está? igual yo les voy a ir guiando lo que ustedes van a tener que ir trabajando entonces ahí sería esto esto sería en el componente de la lección y de ahí sería ya el examen ¿ya? entonces trabajaríamos así ¿ya? ¿alguna pregunta respecto a si traje investigación? no hay pregunta bueno igual ya saben qué es lo que tienen que de momento empezar a buscar meterse a la página del banco central tienen que ustedes definir los grupos qué grupo va a trabajar cada arista quién va quién va a trabajar lo que es la parte mensual en la parte trimestral la parte anual y la parte semestral o sea van a ser todos van a ser el mismo trabajo o sea presentar los datos presentar los cálculos cuando ya se ha de obtener las funciones de demanda agregada y de oferta y de oferta agregada cuando tengan que calcular el análisis aquí recuerden que todo esto va a variar que el análisis no es lo mismo hacer un análisis mensual que un análisis trimestral que un análisis anual o que se haga un análisis semestral y todos estos análisis ustedes vayan a realizar están amparados en lo que dice la teoría económica miren que nosotros hemos estudiado en teoría económica en teoría económica lo que han estudiado es el que dice el la oferta la oferta monetaria hemos estudiado la demanda monetaria la oferta monetaria hemos estudiado la demanda monetaria hemos estudiado el los tipos de políticas económicas como como es el el la fiscal monetaria hemos visto lo que es la devaluación hemos visto lo que son las tasas de interés internacional hemos visto las políticas hemos visto la política cambiaria hemos visto lo que es la política cambiaria aquí dentro de esto tenemos lo que es el tipo de cambio fijo y tipo de cambio variable hemos visto lo que el cálculo el cálculo de del tipo de cambio real y nominal ya entonces hemos visto todos estos temas hemos trabajado y lo hemos visto y lo hemos estudiado desde un enfoque keynesiano y vamos a ver también el enfoque clásico que ya algo hemos mencionado del enfoque clásico ya entonces todo esto es la teoría económica todo esto son los conceptos que ustedes tienen que utilizar para realizar el análisis de lo que ustedes van a hacer es decir van a encontrar un poco de datos un poco de datos van a hacer unas gráficas y de las gráficas van a sacar resultados van a sacar valores y con esos valores ustedes van a comentar van a explicar analíticamente qué es lo que ha pasado según lo que nos indica la teoría económica en eso consiste en el trabajo de investigación y recuerden que el trabajo de investigación van a tener ustedes encontrado van a encontrar tres asignaciones en el aula virtual ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe Dígame pero todas las asignaciones son para el final de la del no van a tener una fecha de nacimiento o sea la fecha máxima de presentación para todas las asignaciones es hasta la semana quince esa es la fecha máxima para presentar todas las tareas de ahí van a tener una fecha de cumplimiento ¿Sí? o sea la primera asignación tienes por ejemplo una semana semana y media semana y media y esta es la última semana ya pero si tú presentas esto pasado la fecha tope ya se considera como atraso y ahí tiene un castigo por 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 entrega tardía ¿Sí? ¿Sí está claro? Villasís Villasís creo que era ¿no? No, profe, todo bien soy yo, Mora Ah, ya, Mora Ah, ya, ya te identifiqué ya, entonces eso eso sería la el el trabajo de investigación para este segundo parcial entonces ustedes tendrían eh tres puntos de de las tareas este trabajo de investigación es tres punto cinco eh ya la elección para este segundo parcial no tendrían y lo que tendrían es el examen el examen tres punto cinco y eso sería todo todo el parcial ¿Ya? Voy a guardar esto ¿Ese documento va a pasar al al aula? Este documento yo se los voy a subir obviamente esto está aquí son las instrucciones primarias que les estoy dando ¿No? Cuando ya les suba al aula virtual les voy a decir las instrucciones específicas entonces ahí ustedes van eh a saber concretamente qué parte va a a subir en cada en cada asignación en cada tarea aquí ya lo que les he dado son las instrucciones generales que van a realizar en el trabajo tienen prácticamente un mes un mes para 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 presentarme el el para hacer cada una de estas o sea tienen fecha máxima hasta la tercera semana del examen es para presentar todo ¿No? La tarea uno la tarea dos y la tarea trece vendría a ser esto esto es con respecto al trabajo de investigación no quiere decir que no vaya a mandar tarea puede que yo mande alguna tarea eso es otro componente ¿Sí? Esto es acuérdense que esto es equivalente a la lección si me comienzan a decir profe no mande tarea entonces yo yo no lo asumo esto como una tarea como una tarea y tomo lección también ¿Sí? Entonces parece que esto es un trabajo equivalente a la lección entonces esto esto se va a revisar ¿Van ustedes a conformar los grupos o los equipos o yo los conformo como prefieren? Nosotros por afinidad por afinidad y entonces porque si no yo yo los los asigno entonces ustedes me tienen que indicar quiénes son los grupos cuando vayan a hacer el trabajo en la asignación le ponen una carátula aquí le voy a poner o sea tienen que especificar en una carátula los integrantes de cada de cada grupo o equipo eso en una carátula van a presentar quiénes cuáles son los integrantes y obviamente todos deben subir el archivo todos deben de subir el archivo si alguien no lo sube y me dicen profe pero yo estoy en está en por ejemplo se puede decir que Maite haya hecho el trabajo con Maldonado y de repente Maldonado subió el archivo y Maite no lo subió entonces Maldonado tiene la nota y Maite se queda sin nota porque no subió el archivo por decir un ejemplo entonces todos tienen que trabajar y subir el archivo que les corresponde a la asignación ¿ya? alguna inquietud que tengamos con respecto a este trabajito si no hay preguntas ya se me acaba el tiempo entonces voy a tomar lista voy a tomar el archivito de la lista ya acá a ver voy a tomar de abajo hacia arriba que elvin Villasís dijo que se iba a vacunar ¿cómo? que se iba a vacunar hoy dijo ahí está bien pues tiene que presentar la justificación no tengo ningún problema tiene que tiene que justificarla acá para ponerle la justificación ¿no hay un vídeo? Diana Sandoval Diana a cierto iba a hacer esto voy a poner acá profe Diana le dijo presente en el chat ya aquí voy a poner algo para que ustedes solitos vayan y no voy a poner una condición una condicional si promedio es menor es menor a punto siete poner reprobado radio aprobado ¿ya? no, no está muy fuerte la palabra reprobado le voy a poner eh inhabilitado no 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 de acá 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 ¿ya? aquí es con Puticomers con ¿ya? entonces ahí me va saliendo automáticamente quién todos los que estén inhabilitados significa que tienen menos del setenta por ciento de asistencia ¿ya? Diana ya le dije en el chat profe a ver en el chat si no está escribiendo no lo vi ah ya la vi perfecto y ya Yamile Ronquillo presente Stephanie Rodríguez Stephanie Wilmer Quintanilla presente profe a ver ¿quién dijo presente? Wilmer ¿quién dijo presente? Rodríguez lo dijo Rodríguez ah ya Viviana ah ya sí la misma Wilmer Quintanilla ahí está Edgar Padilla profe él creo que no se podrá conectar esta semana porque tiene problemas ah ya entonces ahí tiene que justificar el tema este de la asistencia profe le mandé un mensaje ahí en el interno quien Diana solamente tengo no Ronquillo léalo nomás a ver no no me ha llegado capaz le enviaste algún otro compañero no ah ya ya no hay problema igual tiene que presentar el certificado para los que se hayan ido a vacunar o o cualquiera otra situación que tengan ¿no? eh presenta me presentan el certificado y yo con eso le les valido la asistencia no se preocupen ya Edgar también se fue a vacunar ¿no? no no profe él tiene otros problemas ya entonces igual igual tienen que presentar algo que justifique eso ¿no? para poderles poner ¿qué es Noah? presente oiga profe si me pregunto algo en clase y no le respondo es que estoy en la vacunación ¿no? ¿no?